Nuevamente traemos este minijuego, ahora basado en la Copa América 2020. Jugarán solamente los porteros, tratando de evitar que caigan goles. El balón entra nuevamente en juego en cuanto rebase de regreso la línea de meta. Contarán los goles que anote otro equipo y también los autogoles, además de los que anote una fuerza maligna que estará intentando meter el balón en las porterías todo el tiempo. El juego funciona así. La fuerza maligna son estas pelotas azules que estarán corriendo por toda la cancha, pero estarán invisibles. El equipo que se defienda mejor, el equipo que permita menos goles, será el campeón. No sé si de la Copa América, pero por lo menos de este juego, sí. Veamos entonces qué sucede. ¡Suscríbete al canal! 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 Argentina y Bolivia empataron con solo un gol recibido. Aquí haremos el desempate. Gana el que anote primero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.